Oficina de Fomento Deportivo, Cancha de Usos Múltiples del Malejón Estamos viendo la entrega de playeras, de paquetes para los competidores Señora, ¿va a participar usted en la carrera? ¿Cuál es su nombre? Sí, yo traigo mi playera, Carolina Aldana Carolina Aldana, ¿va a participar en la carrera? Sí A ver, muéstranos su paquete Que está ella mi playera Ayayay, qué bonita Y mi número Su número, 368 ¿En qué categoría participa? 30, 39 30, 39 30, 39, recién cumplidos los 30 Sí, los 30 menos Excelente, muchísima suerte el domingo Muchas gracias Y por ahí nos vemos Claro que sí Queriendo lo va a lograr, va a ver que sí Muchas gracias Y aquí está la regidora de Bucha Regidora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien Y ustedes aquí contentos, ya entregando los paquetes Excelente, todo va funcionando como se esperaba Así es, ya estamos viendo muy buena respuesta de los participantes Todavía hay algunas instrucciones Esperando realmente tengamos un muy buen éxito Esperábamos 300 corredores Con la esperanza de que sean aún más Tenemos un stock de 50 medallas todavía en espera Para la gente que todavía quiere inscribirse ¿Quiere decir que si en estos días hay gente que se quiere inscribir? Todavía tenemos ese... Ajá, ahí todavía tenemos unas 50 unidades para las personas que todavía quieren inscribirse Todavía hay tiempo Excelente, pues un evento más y de calidad Así es, esperando que todos se diviertan sobre todo y que sean familia Que no olvidemos que las fiestas patronales son para la borrachera Sino también que se incluya el deporte Que es algo muy bueno y sobre todo familia Excelente, pues felicidades Gracias Vamos a hurgar acá a ver cómo están Aquí están las playas, todos los equipos Híjole, mucho trabajo Algo Algo de trabajo, ¿verdad? Playeras, los números y todo lo que se necesita Para que tengan todo Señor Garibay, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo listo señor? Sí señor, ya ultimando detalles prácticamente Como decía la regidora Esperando que llegue la fecha Estamos viendo la situación de que efectivamente la gente ha respondido Lo cual agradecemos infinitamente Aún quedan los últimos detalles Aún quedan los últimos situaciones de registro Pero aún pueden venir aquí a la cancha del manecón Como bien lo mencionabas Los números que se van a utilizar Las playeras Y también una medalla conmemorativa alusiva a lo que va a ser el evento Aquí está Esa va a ser la parte frontal Que tiene el escudo de Gotan Y la parte posterior Lo que viene siendo carrera atlética de 5 kilómetros 5 kilómetros Entonces, si te fijas Aquí tenemos ya empacadas todas las medallas alusivas a lo que va a ser el evento Aquí están todas Todo el corredor que termine satisfactoriamente la prueba Se estará llevando una medalla alusiva Y definitivamente estamos a la espera De que puedan acompañarnos Esas 350 personas De las cuales forma parte este evento Un evento dentro de la feria Que prácticamente Pues hizo la convocatoria hace aproximadamente Un par de semanas atrás Tres semanas atrás Y que prácticamente, repito Todo está listo para darle banderazo De salida próximo domingo Ocho de la mañana Allí en la Plaza Principal Plaza Principal Agarramos por la calle Hidalgo Llegamos al Panteón Juan Álvarez Juan de la Barrera Por la parte de atrás De lo que es el Panteón Le estaremos dando Como quien dice La vuelta a la manzana Para tomar Hidalgo Y terminar otra vez Frente al Palacio Municipal Pues mucha suerte señor Y sabemos que es un buen evento Muchísimas gracias Y sirva el medio Para mandar un gran saludo Y amigo Juan José Martínez Sí Esa es una playera Que nos hizo llegar también A los hijos Y por supuesto La andamos siguiendo Incluso tiene la dirección Digital En todo detalle Perfectamente Entonces definitivamente Mil gracias al Metro Juan José Que está estrenando canción También De mi querido Gotland Y bueno Mil gracias por echarse Echando la vuelta para acá Gracias a toda la gente Que nos sintoniza Y bueno El domingo por acá Lo esperamos profesor También para que lleve Todas las impresiones De lo que ocurra Dentro de la carrera De 5 kilómetros Próximo domingo A partir de las 8 de la mañana Muy bien Muchas gracias señor Ahí está amigos Para que vea Que sí se trabaja En fomento deportivo Claro que sí Ahí están las playas Mira que bonito Ocotlán Con esto cerramos Esta entrevista